Nuevos Pokémon iniciales que deberían existir. Empezando con el inicial de fuego, tendríamos al imponente Snakuri, el cual al nivel 14 se convertiría en Coalbra, ganando el tipo Tierra, y llegando a su forma final, al nivel 36, a Infernagon, una increíble serpiente de fuego Tierra. Por otro lado, con el inicial de tipo planta, tendríamos a Arbori. Este adorable ser de los bosques llegaría al nivel 14 y evolucionaría en Forestix, el cual ganaría el tipo Volador, al igual que su última forma evolutiva, llegando al nivel 35, siendo Kamikazith. Y finalmente con el inicial de agua, tendríamos a Octopsy, una dulce y extraña criatura que al nivel 15 se convertiría en Ocorrupt. Este ganaría el tipo Veneno, al igual que su forma final, el imponente Morbiazan, un Pokémon realmente poderoso a la par que peligroso. Agradecer a Hyrule Region por estos diseños. Tres nuevos iniciales increíbles, ahora queda saber cuál elegirías tú. Déjamelo aquí en los comentarios y suscríbete para más vídeos de este estilo.